No, no lo recomendáis mercenarios Que se va a estampar y no va a volver al stream No lo recomendáis mercenarios Que nos gustaría verla más de un día por aquí ¿Parece el ativo? ¡Dio! ¡Juancar! Muchas gracias por el stream ¡Majete! Un placer tenerte por aquí, tío Condicionado, condicionado No tan condicionado Era Syndicate ¿Sigue siendo Syndicate con estos objetos de polla? AXE con chispa iónica, tío Cuestionable, la verdad ¿Es mercenaria? Pues ojalá, tío ¿AXE gorro? Lo he probado, tío AXE apenas muy buena Dice que hace cosas en la descripción del texto Pero no la hace realmente, bro ¡Hostia! ¡Ostia! ¡Ehm! ¡Oye! ¡Oye! No se lee bien fue el nuevo próximo set Para mí, sí En realidad no, para mí tampoco, chavales Poca al menos Poca ¡GP, farmea! ¡Boom! ¿Dos? ¡Uy! La segunda ya no ¡Oh! ¡Venga ya! Si ha hecho la elevación del casteo Que yo lo he visto, tío Por ejemplo, ya necesita No lo restrigues No, de verdad que yo no tengo mi mapa El set, chavales O sea, no tengo No conozco ningún secreto esta vez ¿Alguna cosa que puedas comentar En el próximo set? ¿Y cuántos mercenarios habrá? ¿Alguna cosa que puedas comentar En el próximo set? No ¿Cuántos mercenarios habrá? Sí Hola, borrachazo Hola, carita ¡GP, perfarmea, puto! ¡Let's go! ¿Sos re alto? A ver, todo depende del ángulo de la cámara Sinceramente, BC Manegi Pero Mido 1,83 Tampoco es nada Loco Aún no tengo amigos en el TFT Ya necesita En exclamación Discord Tengo un canal Del de la comunidad Pásate por ahí Para echarte algunas partillas con la gente ¿Alguna vez? En exclamación Discord Tienes para unirte Hola, soy uno de los TFT Solo quería saber si puedo hablar No de la sinergia pirata Mercenario afortunado del set 7 Que parece que pueda llegar a 32 fichos Bueno, se da de manera bajito ¿Alguna vez con el Corco 2 Con lágrima? Si me dan Mercenario Fuego Jordelnario No es Para ser alemán Eres morero Ese es bastante más acúrate Desde luego Segundo, chavales Voy a mutearme Tengo que escuchar lo que me dice Tengo que escuchar lo que me dice Puto lío, tío Puto lío, tío Huracán cuenta siempre para parada O solo hay que hacer shot in Si, el huracán es otro básico extra Básicamente Diez meses ya Al final queda alguna plaza en el equipo Para mí ¿Qué pasa Multics? Win, tío Muchísimas gracias por el Prime Thank you, thank you, thank you, bro El Ciril casi me gana la ronda, eh Chavales Al final queda alguna plaza en el equipo Para mí o está liada la cosa Tienes que hablar con Aka, tío Vamos a ver el rollito chill, chavales Vamos a alternar un poquito Tío El GP este me ha hecho de oro, macho No era que habían nerfeado al GP1 No se veía lo del licor, qué guay A tope, chavales ¿Mi hermano ha encontrado a su compañero de dúo en el discorso? Ah, sí Que no sé Hoy tengo la sensación de que el juego se juega solo, tío No sé si es que estoy teniendo salida high O lo que simplemente estoy troleando menos que ayer, la verdad Puede ser una mezcla de ambas Sale pistola Soy un segundo Me acabo de quedarte comercial en el estilo WP Ni tan mal, eh Mueren los Shoyin Mueren los Shoyin apetece O sea, el Víctor a Redención No, no, que mueren los Shoyin Oh, al pie Pues ahí va, tío No se termina a mejorar, macho ¿Qué pasa que en Wall? Muchas gracias por los dos meses, bro Un placer tenerte por aquí, tío ¿Juega Jordel es el troll? Si juega a Full Jordel, sí GP, eres Jesucristo, bro What the fuck Cuánto oro ya me has farmeado, tío Qué bravidad Me acabo de fijar que este juego un poco Y justo en el LoL te hace minions Y aquí te pones en medio de los campeones ¿Te pasa como si fuera un fantasma? Sí, sí, sí Duro, la verdad Buenas tardes a Canwell, de verdad, por los dos meses, bro ¿Cómo no? ¿Es Troll Jordels? Claro que es Troll Jordels Obviamente Bastante, bastante Troll Jordels Trollers se llaman, de hecho ¿Es mejor Blue Axe o Shoyin? Blue Axe es mejor en Renata Shoyin es mejor como objeto general ¿Era el primer chiste del día? Una mierda, la verdad No pasa nada, tío El primero se perdona A Swindon creo que no me lo bajo, ¿no? Oh, sí Oh, sí Oh, sí ¡Lol! Corkio P, chaval ¡Joder! Pues pues nada Nice Backfull para seguir manteniendo el ritmo Ya está, ¿no? Creo que podríamos meter 6 Jordels en el level up Mientras vamos subiendo a niveles altos En lugar de GP o de Lucian Probablemente ya de GP a esta altura de la partida Ganar esta ronda sería la polla Pero hay una nena al 3 Y Barry, ¿juegas compos diferentes a la nena al 3? ¿O solo te gusta esta puta mierda, tío? Guarda espalda 8 o Twinshot 5 Guarda espalda 8 Saluda a Uruguay, aprendo mucho de ti en TFT ¿Qué pasa, majo? Antes de jugar una herida de mierda, para mí de gracia F Sigue, 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 sigue Sí, hay que aprender a hacer Fast 9 en este meta, chavales Si no, no vayas bielo Vas al PG, ¿qué tal, Alexa? ¿Qué pasa, viejito? Si tienes algo en contra de mi nena, ¿puedes hablar con mi abogado? No Ahora seguro que es 6 Jordans en el level up Alexa, muchas gracias por los 5 meses Muchas, muchas gracias por el apoyo de Tokio Muchísimas gracias Y Pepe, frá, muchas gracias por los 2 meses Muchas gracias por el Prime, tío Muchas gracias por los Prime, quiero decir Thank you, chavales Este es el de 100 de vida ¿Se lo podrá ganar? Ahora voy bastante fuerte con mi transición Jordliana Toma como petardea el Corki, eh Le Corko ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Let's go! ¡Rect! Siento que la situación actual es la línea de juego Si no te quieres estampar Que no te juegas en mesa fuerte ¿Ahorras con cojones y subes nivel 9 Para ver qué carajo haces? Algo del estilo, sí ¡Ja, ja! ¡Celil Div! A ver, el 3D está mamadísimo, tío ¡Para rir lo que pasa es que me gana! Porque tiene la arena con Shojin Tiene a la nena con Shojin ¿La que ahorra con cojones con mesa fuerte o muere? Ya Bueno, no lo sé, la verdad Sinceramente Ah, tiene 4D Sí, 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 creo que me gana, sí Sí, sí, sí Ah, sobre todo si ese alumno no ha vuelto a castear ¡Ojo, Corki! ¡Oh, let's go! ¡Git Corko! Dejé de jugar en 605 porque ya me aburrí ¿Sabes algo en el nuevo set? El 24 barra 25 sale en el PBE Corki, yo solo he rezado a mi Dios Figgs ¿RBN es? ¿RBN? ¿S-W-W-L-N? No sé cómo se lee, la verdad Pero muchas gracias por el Prime, tío Un placer tenerte por aquí, majo Tengui, 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 bro O sea, no, a ver, en plan A esta altura ya da igual En plan que haya hecho lo que tuvo que hacer ¿Alguna temática o sinergia? La temática del siguiente set es dragones La sinergia anunciada oficiales no hay Pero la temática del set es dragoons Así que entendemos que hay fichas como Brelia o algo así Pero confirmado no hay nada Suponemos Estaba esperando que me voy a buscar al Prime Para darle el sub, un gusto estar por aquí Que va a ser RBN, ¿qué tal, tío? ¿Cuándo han dicho que sale el nuevo set PBE? 24 barra 25 Y Sandrex, muchas gracias por el Prime, chavales Se acerca a Tren del Hype ¡Laito! Solo han dicho que vuelven dragones con cambio Izquierda, 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 derecha Aquí me da más miedo este, ¿no? Ahora, este también me da bastante miedo, la verdad Nice Quizás el Shadow hace la diferencia esta ronda Siento que va a estar todo muy roto en ese nuevo boss Como siempre, ¿no? Hasta que lo parchean y lo cambian un poquito Como siempre está roto los primeros días ¿El mutante que era Darkstar o por qué está jugando todo el mundo mutante, tío? Sí Nitsuba, muchas gracias por el Prime Gente, un placer tenerte por aquí, tío Beto, tío, mientras curro me hace más bien en la jornada Gracias, Nui Un placer tenerte por aquí, tío Lol Hoy es el día de subir a los chavales Un grado natural, buenas transiciones El huracán cuenta siempre para parar Solo hay un shooting Sí, el huracán es otro básico extra, básicamente Buenas, Nui Buena Súbanse en el tren de Hive Muchas gracias por el tren de Hive, amigos ¿Ya tengo a la sub para variar? Gracias, tío Oye, Nui ¿Tados cuenta que es la comunidad tan bonita y sana que tiene? Sí Y yo estoy muy contento ¿El huracán es otro básico? El huracán es otro básico extra, básicamente, sí Difícil jugar al TFT hoy, eh Difícil, la verdad No encuentro el vídeo de la transición más limpia que hiciste Está en mis clips más populares Recuérdame y le echamos un ojo después de esta partida, tío Ahora a lo mejor hay que recuperar vida para acabar con 100 de vida Me encanta Intentado a la nueva recompensa y poner algo de agua con gas Snui sin rolear no es real No puede hacerte daño Snui sin rolear te deja tu pocho Te doy la razón Pero, chavales, que tenéis que poner un mensaje en esas cosas ¿Qué hago? La leche Ken sigue siendo un bait Pero al fin se podía jugar con esto, gato Es porque no se puede poner mensaje Que ya ha pasado más de uno hoy, chavales A ver Ah, sí, sí Tengo que ponerlo, de hecho Sí, fallo mío, razón Razón Cierto es Fallo mío, fallo mío, chavales Perdón Caca, culo, pedo, peace Wow Tremendo mensaje, tío Señor Ricard Mierda, espérate un segundo Creo que he perdido la racha porque no he movido el shroud, tío Fuck my life No puedo Hostia, qué jugoso, eh Jugosito y jugosito Bastante jugosito también, eh Todo el mundo sabe lo que es Oh, baby El bro moment Esto es para usted y para usted Y esto es para Usted Y esto es para ti, supongo Te doy la razón Todo lo ayer fue un montaje con AK Y lo demás para hacer hype sobre el próximo torneo tipo publicidad ¿Te imaginas? Full de gref Que hay mejor que Moreno para Kai'Sa Cualquier cosa El Moreno no es un ítem de Kai'Sa, Carrie El Moreno es un ítem de Kai'Sa, utilidad Dame las razones que estés viendo ese follo O devuelven y punto Yo me quedo sin follar y sin punto Efectivamente, este fin de ese follo, tío Espero tenga suerte, amigo mío ¿Por qué los Moreno en Kai'Sa? El Moreno es de todos los peores objetos que hay en Kai'Sa, chavales Si Kai'Sa es tu carry Si quieres hacerme la Kai'Sa carry Nunca la pongas al Moreno Ponle el Moreno a campeones externos a Kai'Sa Si quieres que Kai'Sa sea tu campeón de utilidad Le pones Moreno Es una diferencia bastante importante Ah, Nico Muy bien Ah, muy bien No, no, no No, no, no Sí, y objetos de verdad ¿Víctor con esos objetos? Depende de cuando los donos den al 2 Me da lo mismo, la verdad Se puede hacer Víctor, Kai'Sa carry Incluso llevar la compu full legendaria En esta partida, chavales Podemos hacer lo que nos apetezca Normalmente hay estos 4 gratis Y los gestionamos bien Debería ser un buen resultado en general Steam Blackstraw ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos, majo? Te doy la razón El café es solo el malo Te quiero mucho El café es solo el malo Te doy toda la razón, tío El café es siempre mejor en compañía Eso te ha costado Ha tocado respirar, la verdad Ha tocado respirar Kai'Sa versus Kai'Sa Battles Kai'Sa 2 gana Kai'Sa 1 0 sorpresa Una espátula socialite Sería brutal de carrusel También te digo, tío Una ronda más de codicia, ¿no? Te doy la razón Shapeshifter ha sido la mejor sinergia Que ha tenido el TFT Eso no me cuesta mucho Desde luego Mati, tienes toda la razón Shapeshifter ha sido La mejor sinergia del TFT Tenía un personaje guapísimo Shapeshifter, ¿eh? Pero muy guapo, ¿eh? La shivanita El swine Muy perrón Mi café mañanero 20 gramos recién molidos Al porta Tampeamos Igual a un café más negro Que el culo de un mono Y sin azúcar ni leche, por favor Efectivamente El ganar ese que estampado me gustaba Estaba guapo, sí Que bien Que buena derrota, tío Qué maravilla Caixa va a ser difícil de pillar Matagigante hubiera molado Pero bueno Si no, Bramble Está muy bien La verdad que no sé Sinceramente Si Hostia El filo era buenísimo, tío El filo era buenísimo Tenéis razón Me he despistado Me he empanado Que flipas, tío Tenéis que cambiar A esta señora de aquí, ¿no? No quiero tirar Nico aún Porque básicamente Hay muchas cosas A sacar todavía, ¿no? O sea, con tiránico No se resuelve el asunto Ni mucho menos Quedaría compo por mejorar ¿Y el filo? Sí, sí Si ya he respondido, chavales Y tenéis toda la razón El filo era buenísimo El filo era muy bueno No se resuelve el asunto No se resuelve el asunto No se resuelve el asunto Siento que el que sobra es Jade 2 Pero es raro que sobre Jade 2 Jampi, muchas gracias por los 18 meses, bro Un placer tenerte por aquí, tío Gracias, gracias, bro Siempre se puede llevar Jinx Porque Jinx sin fallo ninguno Jade no hace nada Ya ni Jinx Realmente La mitad de la que fichan en la compo Está en Simplate porque son legendarias Y ya está, ¿no? O sea, esa es la idea de la compo, tío Muchas gracias, Jampi, bro Sí, sí Kaisa es el mejor carry individual, sin duda Tirando línico a Kaisa es suficiente mi compo como para ganar el lobby O me espero por si puedo sacar Silco 2 también No sé, la verdad A ver si puedo sacar Silco 2 también, creo ¿Y si ya no queda en Kaisa? A ver si me da Silco y luego tiro la Nico en Kaisa, ¿no? ¿Meteré el Moreno a Kaisa? Me parece una idea horrible Que no quiero puto Victor de los cojones, tío Bueno Ahora tenemos la Nico para Silco desde luego Jame no está mal Simplemente su una ficha al dossier Está, no pasa nada, ¿no? Nico a Sena, Nico a Sena A mí me gusta Kaisa con Gunblade Con 3 Socialite no le hace falta, ¿no? Nico para Víctor, que es literalmente el único que queda por mejorar, ¿no? ¿Soy ni Kaisa en los Troll? Depende Hay dos partes en la ulti de Kaisa, ¿no? Una de ellas es que cuanto más básicos pegue, mejor es su ulti Y la otra es que simplemente le da un montón de manada, ¿no? Troll no es la parada adecuada, ¿no? Víctor, no quiero a Víctor, ¿no? ¿No es óptimo? Pues no Troll definitivamente tampoco, ¿no? A este tío no le he ganado Porque yo creo que esa de Arstar simplemente es mejor Kaisa Darkstar siempre va a hacer esto contra mi combo Sobre todo con palos en la ecuación Ah, son dos Kaisa Darkstar Bueno, entonces hemos quedado top 3, chavales Tiene los dos, eso da igual Es Kaisa Darkstar O sea, tú piensa que las teamfights siempre se van a alargar un montón Grandzack y básicamente no podemos hacer nada para evitarlo Y en el momento que las teamfights se alargan Porque es lo que pasa entre combos de Kaisa Siempre va a ganar el mutante Darkstar Siempre Es top 3 Pasa nada ¿Víctor por Kaisa con esos ítems no worth? No, Víctor es considerante, pero que Kaisa Menos eficiente A no ser que a mi Kaisa en algún momento mate a la suya En la primera ulti Cosa que no está pasando Pues eso ¿Podría meter este mutante? Sí, pero no va a ser suficiente Porque ellos tienen 5 O sea, voy a coger este tanken Sin meter yo mutante En lugar de Jade Porque Jade sobra que flipa Y aún así creo que perderé Porque ellos tienen 5 barra 6 mutantes Y yo no Así que ganan ellos y ya está Se va a intentar Pero no creo que sea suficiente Hostia, este es el mejor posible además Que no quiero Víctor, tío Que eres una mierda, bro Jade 18 Silco para la siguiente partida Silco para la siguiente partida Es normal que solo salgan Víctor y Y Jade, por cierto, chavales Porque las demás legendarias están todas fuera del pool Es completamente lógico Pero es que fijaos Siempre va a ser esta sucesión de teamfights O sea, siempre No hay excepción ¿Eh? ¿Se ha pirado uno? ¿Estos dos? No, no, se ha pirado el que estaba top 4 La teamfight siempre va a ser igual, chavales Ellos tienen 5 mutantes Y yo no tengo 5 mutantes Entonces Da igual que ficha yo tengo en mesa Ellos tienen palos Y ZZ Y cosas así Entonces pues eso Parece que vamos a ganar Pero simplemente perdemos Y ya está ¿2-3 está bien? Ah, 2-3 está bien Esto sí Te ha fijado como siempre ocurre lo mismo Su Kai'Sa burstea a la mía Aunque Jade le da buffo de ataque De velocidad de ataque a Kai'Sa Pero Jade no le da buffo de velocidad de ataque a Kai'Sa Que ha basado alfa Jade da velocidad de ataque en línea Kai'Sa nunca está en la misma línea de posición en toque de Jade Jamás ¿Solo de las Kai'Sa? Que no hay forma de ganar, chavales O sea, no le doy vuelta, de verdad Ellos tienen más mutantes Y es el único que decide el Mirror No tiene mucho más complejidad Ambos tienen GA Que es el mejor ítem de Kai'Sa en el Mirror Ambos tienen más mutantes que yo Automáticamente perdemos el enfrentamiento Fin Cop 1 3 5 7 ine 9 10 Gracias por ver el video.